Las Esferas de la Verdad tiene una invitada especial, ya la sé, que es mujer, pero todas la esperan desde hace mucho tiempo. Con ustedes, Yasmin Pinedo. ¡Hola! Yo supongo que has visto las Esferas de la Verdad. Por eso estoy preocupada. Exacto, porque yo sé que tú, aparte de ser sincera, la cara te delata. Entonces es imposible. Es imposible la mentira en ti. ¿Podemos comenzar a ver tu mano? ¿De suerte? Sí, por Dios, me volotea. El destino quiere que hablemos de hijos a estas alturas de la vida. Sí, es un destino impredecible. A Cali lo tuve a los 25 años. De hecho fue un poquito antes de lo que yo había planificado en mi vida. Yo cuando era mucho más chiqui, no tan chiqui, como a los 12, 15, una piensa en el príncipe azul y el sol de la princesa. En verdad pensaba que iba a tener hijos como a los 30. Me adelanté cinco añitos. La disfruto todavía un montón. De hecho, yo siempre tuve dentro de mis planes tener pegadito otro hijo porque sabía que en algún momento ya el cuerpo no jala igual. Y con todo el trabajo que una tiene encima, la idea no solamente es traer un niño al mundo para que no le falte nada, hablando de, no sé, el tema económico. Pero tampoco que le falte amor ni que le falte tiempo porque nada, le sirve tenerlo todo por un lado y nada por el otro. Ahora, es traviesa, es tranquila porque en realidad la vemos como una señorita. ¿Cómo están chicos? Les quería recordar que coman todas las comidas en desayuno, almuerzo y cena. Es una niña demasiado, es muy hábil, qué bárbara. Yo de verdad a veces me quedo así muda y digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Es súper activa, tiene mucha energía, siempre quiere ayudar, es súper colaboradora. Es como que quiero hacerlo yo sola, quiero intentarlo yo sola. Nosotros desde muy chiqui le hemos enseñado a tomar algunas decisiones. Hay decisiones que toma mamá y papá y hay decisiones que toma ella. Entonces le permitimos también fluir como ella quiere y demostrarnos lo que ella es. Porque si tiene algo de mí, tiene el carácter. De todas maneras. Tiene algo de papá, tiene un corazón súper lindo, es súper sensible como su papá. Entonces es una combinación súper bonita, pero además tiene su propia personalidad y es fuerte, es fuerte. Hay que saber llevarla. Igual tú me acabas de decir que querías tener hijos pegaditos, entonces sí planeas tener más hijos. Sí, de hecho yo en algún momento, y lo conté públicamente, que nuevamente embarazada, tenía tres meses de embarazo, pero lo perdí. Y luego volví a intentarlo de nuevo y tenía dos meses de embarazada y lo volví a perder. De hecho ahí me sometí a una cirugía. De ahí preferí esperar un poco y bueno, de ahí las cosas cambiaron. Siento que sí, es uno de mis sueños volver a tener otro hijo, pero uno a veces sueña cosas o añora cosas y no necesariamente tienen que pasar. Las cosas en mi vida han cambiado bastante. Entonces obviamente ya no es algo que sea algo a corto plazo, ¿no? Ya será cuando Dios quiera, si Dios quiere también, ¿no? Si no, te quedas con calés y feliz. Y más que suficiente, tengo mucho amor ahí. Conducción en la televisión. Conducción en TV. Hemos visto crecer en la televisión, literalmente, ¿no? Literal, ¿qué es? Antes, detrás de cámaras hablábamos de cómo empezaste la televisión, pero en la conducción fue como también bien rápido, ¿no? Sí. Bueno, de hecho sí, un camino largo, ¿no? Empecé como a Fritriona, luego me volví modelo. Con mi modelo hice una carrera muy chévere porque en aquel momento cuando las modelos eran boom y había desfiles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. Estaba siempre en todos, entonces empecé como a generar una línea, ¿no? De hacia dónde quería ir. Al final luego entro, los modelos desaparecieron cuando llegaron mis chicos del programa. Y yo siempre he sabido mucho adaptarme y adecuarme a la situación y a los cambios. Entonces, ingreso a estos guerreras. Porque aquí estamos, nosotras, las verdaderas guerreras. Sin importar si son leones o cobras, las mujeres hoy van a demostrar su coraje en representación de Yasmín. Prepárense, porque está aquí ¡Yasmín Pinedo! Estuve, no muchos años, la gente cree que estuve bastante tiempo. Creemos que muchos. Sí, pero solamente estuve, si no me equivoco, dos años y medio, tres. Entonces, cuando entro, luego quedé embarazada, conozco allí, no quedé embarazada. Y cuando anuncio mi embarazo, todo estaba preparado para que yo regrese. Yo daba luz, bajaba lo que tenía que bajar y regresaba a la competencia. De hecho, hay una promo donde tú apareces, ¿no? Sí, de hecho, grabamos una promoción. ¡Besos para Caleci! ¡Claro que sí, para la Chinita! ¡No, a lo máximo! ¡Tiburón! ¡Qué linda pared! ¡Ah, está mi Chinita! ¡Ah, no! ¡Gran Capitán Tiburón! ¡Ah, bueno! ¿Esto es guerra? ¡Uy! ¿Qué? ¿La China vuelve? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Y bueno, yo me acuerdo que estaba ya en mis últimos días para dar a luz. Ya había grabado el comercial para el revés. Esto es guerra. Ya era algo. De febrido. O sea, ya era un hecho. Y de nada me llaman dos canales y me hacen cada uno un ofrecimiento distinto. Entonces dije, uy, quiero pensarlo mejor. Entonces, ambos programas me hablaban de conducir. De hecho, yo me voy para TV a conducir Combate un tiempo. Y bueno, de ahí el embarazo no me lo permite. No me permite continuar. Entonces, me senté con mi familia a conversarlo y dije, pucha, ¿qué hago? Me quedo en el programa. Que en verdad, ya lo deudaba un poco porque decía, Dios mío, ya estás saltando, corriendo. Porque la gente cree que es fácil y no lo es. Y la chica tampoco es que indica 20 en educación física. No, yo pasé, pero la gusta, rozando. Para conducir espectáculos me llamó mucho la atención. Eran tres horas y media en vivo. Era bastante. Y yo dije, me da miedo, me da miedo porque nunca lo he hecho así, ¿no? Pero yo creo que la mejor forma es arriesgarse y aprender. Y para mí, literalmente, espectáculo fue una escuela porque eran tres horas y media de lunes a viernes hablando sin parar. Y no me arrepiento porque mucha gente me lo decía. Me decía, te vas a arrepentir. Te estás yendo del mejor programa de la televisión. Te vas a arrepentir. Y yo creo que de eso se trata la vida. Yo creo que hay que arriesgar según lo que nosotros vamos planeando. Y para mí el tema de la conducción era un reto magnífico y era algo que definitivamente quería. ¿Te ganaste mucho? ¿Es como, digamos, enemigos, entre comillas? No, la verdad que no porque yo particularmente, lo he dicho antes también, yo no tengo muchos amigos en la televisión. Yo soy una persona que separa mucho su vida personal de su trabajo. Obviamente sí he desarrollado alguna amistad con muchos chicos con los que trabajo hace tantos años. Pero mi círculo siempre ha sido el mismo. Es bien cerradito y son amigos y amigas que no tienen nada que ver con la televisión, ¿no? Por ahí, obviamente, hay gente con la que sí tengo mucha confianza. Por ejemplo, no sé, Nicola y yo nos conocemos desde que yo tengo 15 años y no por la televisión, ¿no? Entonces, este, Maricris Rubio. Entonces, sí hay ciertas personas con las que sí he desarrollado una amistad porque se ha dado, no necesariamente porque sean de la televisión o de mi medio, ¿no? Sí, en ese sentido sí soy un poco reservada y pesada. Nicola Porchela es tu amigo de hace mucho tiempo, como tu comentado. Y por ahí también se especuló que estuvieron como separados, después volvieron a juntarse. ¿Qué es Nicola Porchela para ti en estos momentos? Nosotros nos conocemos hace muchísimos años, muchos años, muchos, muchos años. Yo lo adoro él con todo mi corazón y conozco partes que la gente no conoce. Pero hoy por hoy estamos... Hablamos, de hecho no nos vemos hace un montón de tiempo por la situación ni por qué él ahorita no está aquí. ¿Qué opinas de su estadía en México? Me encanta, me encanta, me gusta. ¿La veías ahí? No, no sabía nada. Yo me enteré como todo el mundo viendo las noticias. Porque, como te digo, ya no es que como que me escribe, me dice, oye, estoy haciendo esto, ¿no? Tampoco me imagino que tiene que para la mamá. Pero cuando me enteré me dio muchísimo gusto porque siento que la vida le está dando una oportunidad y la está aprovechando. Y me gusta un montón que se esté abriendo camino en otro país, imagínate, de esa manera. No es fácil dejar a tu familia, a su gordito hermoso. Entonces, es un reto y él lo ha tomado y eso definitivamente me parece súper chévere. Y aparte yo sé que le va a ir bien, él tiene muchas cualidades. Cuando recibiste la llamada para conducir Estrasguerra, ¿cómo fue? Yo tuve un contrato de cuatro años en mi anterior casa televisora. Y de verdad, a pesar de la triste forma en la que al final actuarán hacia mí, yo siempre voy a estar agradecida porque yo aprendí un montón y yo siempre agradezco a las personas que de alguna u otra forma suman en mi vida. Pero ya llegué a un tope. Quería algo más porque yo soy así, es mi personalidad, siempre quiero más. Entonces era como que, ¿ahora qué quieres, mamacita? Entonces me miraba al espejo en la mañana, ¿qué quieres? Y no te voy a mentir que un año antes de que esto pasara, cuando se va a María Pía, yo decía a la persona que en ese momento estaba conmigo, que era allí, yo le decía, ¿te imaginas que un día yo pueda regresar a conducir el programa? Yo le decía, y él se reía, se reía obviamente, y me decía, bueno, tú eres intensa, tú siempre logras lo que quieres, no sé, ¿no? Yo ya me decía, y yo le decía, es que tú te imaginas, y me decía, no sé. Y cuando presentan a Ian Piero, me dije, manja, qué chévere, qué locura, ¿no? Y desde ese momento como que esa idea rondaba mi cabeza. Y pasó un año y me entero de que Matías se va. Y veo este video donde salían algunas imágenes. Tu foto salía ahí. Y salía mi foto por segunda vez. Usted ha puesto el programa en peligro. Ha puesto el programa en una situación crítica. Entonces yo veo mi foto y cuando veo el video, noto algo. Noto que Peter, el productor del programa, solamente gira a ver dos fotos. Que era la Ivana San Miguel y la mía. Y yo volteo y le digo a Ian Piero, en ese momento le digo, algo, tengo un sentimiento. Una esperantista, claro. Y me dice, ¿de qué? ¿Bruja? Me dice. Y entonces la verdad, sí, claro. Obviamente todo iba girando en la cabeza y hasta el final no sabía cómo qué decir. Y a última hora, aunque la gente no lo crea, a última hora. Literalmente fue un día antes. Literalmente fue horas antes. Hablo con mi manager y me dice, no puedo creerlo, me dice, es lo que tú querías. Es lo que tú querías. Entonces yo dije, yo sabía que tal vez no iba a ser tan sencillo, pero así pues, lo bueno cuesta. Y no dudaste ni un segundo. Y no dudé un segundo a reír, le dije que sí, que re contraquería. De hecho yo, a mi anterior productor en el otro canal, porque me lo preguntaba, me decía, ¿se está especulando que te vas a ir? A mí nadie me ha llamado, le digo, pero te lo digo en tu cara pelada, que si a mí me llamaran, yo me voy. Todas las personas tenemos derecho a realizar nuestros sueños y a trabajar por nuestras metas. Y nadie tiene por qué obligarte a no hacerlo. Entonces todos los seres humanos en este país tenemos el mismo derecho al trabajo. Si tú no afectas a nadie, nadie tendría por qué incomodarse. ¿Cómo fue ese primer momento cuando pudiste hacer? Fue una locura. ¡Chic! ¡Chic! Muy buenas noches a todo el país. Estoy recontra contenta de estar aquí nuevamente, en mi casa. O sea, tengo demasiadas sensaciones, tengo muchas cosas que decir y no sé ni siquiera por dónde empezar. Sentí una adrenalina alucinante, a la emocionante. O sea, sentí una mezcla de sensaciones porque ya yo te había dicho que yo me lo imaginaba. Entonces ya sabías más o menos cómo ibas a emocionar o algo así. Y salió mejor de lo que imaginaba. ¡Qué lindo! Y ahora en verdad estoy en salsa, lo disfruto. Imagínate poder tener la oportunidad de conducir un programa en el que participé tantos años, hace tanto tiempo atrás, donde me pasaron tantas cosas. O sea, creo que estoy feliz. Creo que es como cuando le das a un niño su juguete favorito, así diciendo. ¿Te acuerdas cuando también, cuando todas las participantes, y por ahí que chocabas con la conductora o el conductor? ¿Te ha pasado en estos momentos, no? Sí, me ha pasado también. Hace una semana, a mí también un roce, un roce ahí. Nadine, con todo respeto, a ti te pongo para conducir, no para estar mirando. No, 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 no. A ver, Rosángela. ¡Oh, no! A ver. Rosángela no. Es que, ¿por qué se fíjeme? Hay muchas personas que están soplando y yo no he soplado. A ver, a ver, Rosángela, te voy a pedir, por favor, que respetos guardan de respetos. Ya hemos hablado de esto en varias oportunidades. Lo único que yo estoy pidiendo aquí, después de que la producción ha dicho puntualmente, que en el momento en que se den cuenta de que van a soplar, van a parar el tiempo, porque ya lo hemos hecho antes. Pero yo no he soplado, Yasmín. ¿Tienes pruebas? ¿Estás segura? Sí, tengo pruebas. Pepe Lucho, José, Rosángela. Pruebas, imágenes, pruebas, porque yo puedo decir a otras personas que han soplado. Yo no voy a discutir contigo, Rosángela. Eso es un tema ya de producción y yo se lo quiero pedir a ustedes que lo solucionen. Sí, pero yo... ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo tomas? Yo, de manera súper deportiva, yo me manejo en este medio ya hace más o menos unos 11 años, 12 años, y ya aprendí de mis errores también. Yo soy súper fulforito, a mí no me gusta que me pises el poncho, no te lo voy a permitir. Pero ya con el tiempo también he entendido a no darle tanta importancia a lo que no amerita tanta importancia. Es un poco la adrenalina que se va dando en el día a día, todos tenemos intereses distintos, cada uno tiene un labor distinto. A veces uno no entiende la labor del otro porque no está en los zapatos, porque no sabe cómo funciona. Y un poco trato de ir por ahí y entender, pues, ¿no? A la cámara. Hasta ahora estoy todo tranquilito, estoy preocupada. Está bien, está bien. Mi mayor roche en televisión. ¡Chau! La peor tontería que me ha pasado es que, sí, que estaba conduciendo un programa con Jesús de Zamora y con Cristian Rivero. O sea, mi equivocada no iba a pasar de esa percibida. Y dije, rompido, dije rompido. En lugar de decir romper, dije rompido. ¿Por qué? Me pasa, me equivoco. Pasa, persona. Y fue como que, ja, ja, ja. O sea, y lo que todo el mundo asumo, esperaba era que pida disculpas o que, como que todo el mundo se quedaba así como, me dije, maté de risa, me reí sola. De hecho, por una semana dije rompido. ¿En serio? No paré de decir rompido y explicando, obviamente, que era una broma porque me estaba riendo de lo que me había pasado. En esta guerra, de repente, cuando eras más chivola, como tú dices, no sé, ahí en plena competencia, hay algo que te haya hecho o que te hayas, digamos, arrepentido. De repente, algunas peleas por ahí que hayas tenido. No, yo no me arrepiento de nada. Yo creo que, que, que si no... Pero no ves y dices, che, qué roche, sí, me echaron así. O sea, no me arroche, lo que, lo que entiendo es que, que maduras, pues, ¿no? Yo soy un favorito, china. Yo soy un león, si me molestas, soy un... Yo siempre digo, yo soy como un paio de limón. Tú decides qué parte quieres probar, ¿la dulce o la acía? Si me vas a incomodar y si me vas a molestar, no te voy a decir, ay, no, tú me cachateas y yo te pongo la otra. No, mi amor, yo te respondo. Mi retoquito. Mi retoquito. Acá han pasado varios de tus compañeros slash amigos también. Y, bueno, han de lado, pues, no, algún retoquito que se han hecho que no sabíamos. Ajá. Tú, chinita, por favor, cuéntanos el retoquito que tienes. Yo, eh, durante muchos años he visto miles de notas donde se ha hablado de que me he hecho los pómulos, me he jalado el ojo para ser china, no sé, voy a ver. Me he sacado las bolitas de... Bichar, bichar, bichar. Que me he puesto labios, que me he hecho mimi cosas, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, ay, cuando quieran, yo encantada, lo pongo sobre la mesa. O sea, si tú quieres traer a un cirujano plástico, me entrego, que me revise de pies a cabeza. La única operación que tengo es la de las boobies y lo he contado siempre sin ningún problema. Me las operé antes de entrar a las vengadoras boobies, ¿te imaginas al lado de la ticera? ¿Verdad? La otra era un chanfles. ¿Verdad? Una niña. Entonces, para no verme tan niña en ese momento, me operé las boobies. Hoy me arrepiento, me las quisiera sacar, no las soporto más. La verdad, yo creo mucho en, mientras más natural, más bonito. Para mí, igual hay chicas que se han hecho sus cositas y han quedado, pero divinas. Perdón, estamos hablando por Sheila Rojas. ¡Jamás! Están ahí mirándote, chicas. Mira, me había olvidado que estabas ahí. Pero yo, yo particularmente prefiero, no, porque mira, yo pienso así, ¿no? Si hace más o menos nueve años me operé las boobies y ahora me las quiero sacar, también podría como arrepentirme en otro momento. En otro momento, sí. Así estoy, esto es lo que hay. Es verdad. Mi palomilla más grande. Por favor, yo sé que tú eres bien palomilla, China. ¿Sabes cuál fue una gran travesura que la gente se acuerda bastante? Sí, me llevamos a China ahí bien parada, bien centrada en esta guerra y nadie se atrevía a cuestionar a la conductora, yo a la San Miguel. ¿Qué pasó, China? Es que no tienen que meter la cuchara, no la tienen que meter, de verdad. Nadie. Ni tú, ni Yasmín tampoco, ni nadie. Estás hablando desde afuera. Respeta, respeta, Yasmín. Respeta, Yasmín. Respeta, Yasmín. Bien equivocada. Bien equivocada. Bien equivocada. No, bueno. No, puede ser una palomilla. O sea, la gente se quedó así en shock. No creo que sea así una palomilla. Eso podría haber sido un error. O sea, ¿qué pasaba ahí? Que ella obviamente tiene un carácter bien fuerte, entonces no estábamos de acuerdo en algo y por ahí las dos nos supuéramos un poco más de lo debido. Pero ahí no pasó nada, ahí no conversábamos, hablábamos. Sí, la gente lo coló mucho, pero en verdad quedó ahí. Sí, como siempre, como siempre, pero después quedó ahí. Luego hemos vuelto a trabajar juntas en otro canal. Sí, claro. Y estábamos todo bien, de hecho hemos bromeado con esto en vivo las dos. Mi persona menos favorita en esto es guerra. Por favor, denleíta, ¿no? Rafael Cardoso es de las personas que ha salido ahí, ¿eh? Como nombradas. Sí. Como menos favoritas. Mira, lo que pasa es que Rafael y yo chocábamos mucho. Porque él tenía una posición muy distinta a la mía. Él le mete mucho al show y a mí no me gusta. A mí, de frente. Y me acuerdo que cuando yo estaba en el programa siempre decía eso. Si a mí me vas a hacer una broma pretendiendo que es para rebotar o para ver qué gracioso es el momento, no me abromees. Porque yo me lo voy a tomar súper en serio y cuando yo te responda, yo no te voy a bromear. Yo te voy a responder en serio. Por Bocona, porque habla mucho. Yo quiero ver jugando. Yasmín Pinedo. ¡Beliza! ¡Te van a juntar! No me molesta que me hayan sentenciado. Es la forma en que poco hombre habló. Para jugar con la gente no me gusta que lo hagas conmigo. Entonces siempre mantengo esa línea y prefiero mantenerme así. De hecho ahí por eso Rafael y yo chocábamos tanto, ¿no? Quiero cometer una infidencia, ¿no? Ok, bebé. Porque yo creo que un montón de gente todavía sigue pensando entre que Michelle y tú haya un roce. Ajá. Y la verdad es que ni uno. Estás con un tremendo grandolón que se defiende solo. Él es hombre. Me vienes a sentenciar a mí. Él es hombre. Y si quisiera decirle todas las cosas que te diría, definitivamente terminarías en problemas. ¿Qué cosa te habrá dicho a ti? ¿Qué cosa te habrá dicho a ti? No solamente él. Yo sé bastantes cosas. Bastantes. ¿Estás segura? Muy segura. O sea, yo las veo igual conversar atrás de cámara. Se matan de risa. Hay una muy buena relación. Hay que romper con ese mito. Sí, yo creo que igual ya la gente creo que lo ha entendido bastante. Yo cuando entré al programa fui bastante clara. Yo soy una persona que detesta tener problemas con la gente. Activamente hubieron cosas que sucedieron a las que entrar en detalle sería insignificante y además no sería apropiado. Estamos aquí para divertirnos, para pasarla bien. Y me pareció un importante mensaje para toda la gente. La cantidad de gente que te sigue, la cantidad de gente que me sigue. No estamos hablando de grupos pequeños. Y la verdad es que sí, por ahí hay mucha gente que todavía se siente tocada por una situación que ya no existe. Y creo que es súper importante dejarlo en claro. Y creo que después de esto ya no hay nada más que... A mí no me gusta estar cargando mochilas de cosas que se quedaron por ahí o no se quedaron por ahí. Yo creo que lo que pasa tiene que pasar y uno no tiene por qué seguir escarbando ahí. Y ya, en verdad, nosotras hablamos... Bueno, nunca hemos hablado fuera de, pero siempre en el programa. Y no, no hay ningún problema, hay una súper buena onda. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Qué pregunta tan difícil? La verdad es que con los años he ido logrando mucho más de lo que pensaba y he tenido que recalcular. Siempre quiero algo nuevo, siempre planeo algo nuevo, siempre quiero ir por más. Soy, soy, soy intensa. ¿Te ves en la tele en 10 años? Sí, creo que sí, me gustaría, me gustaría... Y eso, bueno, ya no solamente depende de mí, ¿no? Pero sí hay dos cosas que tengo en mi cabeza y que me gustaría poder lograr antes de los 10 años. ¿Qué son? Son cosas bien privadas. Querría hacer otro tipo de programa, ya no competencia concurso. He probado programas de espectáculos, he estado en matinales, he estado en programas concurso. Entonces, he probado... He hecho, de hecho, también un programa de un corte como más legal, como era, tengo algo que decirte. Entonces, he hecho bastantes cosas, una más distinta a la otra. ¿Y por qué aceptaba? Porque yo creo que esa es la única forma de aprender, ¿no? Probar de todo un poco. Para mí, después de esto es guerra, me gustaría un show de noche, algún formato chévere. Por ejemplo, Masterchef, me parecería bravazo. Si en algún momento lo trajeran acá, por ejemplo, me encantaría poder conducir algo así porque amo la comida y sería feliz. No, sería realmente feliz. Feliz, sería la gloria. Me gustaría también probar algún formato de... Algo que tenga que ver con música. A mí me encanta sentirlo. Yo cuando hay música... Un reality de música, sí. Cuando hay música en el set, vibro de otra manera. Me gusta, lo disfruto un montón. Mi persona favorita en esto es guerra. Por favor. Alguien tiene que ver calado en ese corazoncito chino. Tengo muy buena onda con Patricio, con Ignacio, con Hugo. ¿Por qué? Porque he compartido espacio con ellos antes. Porque he trabajado con ellos. Porque a Patito, por ejemplo, lo conozco desde que era un guau. Angie, que también estaba desde el inicio conmigo. Entonces, son personas a las que yo obviamente les tengo más feeling. Paloma, que también he trabajado muchas veces con ella. Obviamente, les tengo más feeling a ellos por un tema de confianza de años. Pero si me preguntas, no sé, ¿por quién me preocuparía mucho? No sé si se diera un mal golpe o me dieran cidad de algo. Obviamente, sería por Gino y por Jota. Ah, claro, claro. O sea, porque ellos son mi familia. Entonces, no sé, si Jota se hiciera algo, yo correría. Si Gino se hiciera algo, yo correría. O sea, creo que yo soy súper protectora. Entonces, son como, mamá, pollito, quiero agarrar. El peor error de mi ex. Mostrame la cámara, mostrame la cámara. Esto es demasiada tentación para mi cerebro. Probablemente por tu culpa mi corazón es así medio congelado. Todavía se sentía importante. Yo tenía mi primer enamoradito, lo tuve cuando yo tenía de 14 para 15. Entonces, yo me voy a provincia a vivir por el trabajo de mi papá. Y en una de esas regreso y seguíamos siendo enamoraditos. Y es la clásica fiesta de promo. Yo vine a la fiesta de promo de mi colegio, del que me había ido, ¿no? El Lima, el que había estado tanto tiempo. Entonces, yo había ido de pareja de promo de uno de mis mejores amigos también. Que somos patas desde que tenemos 11 años. Entonces, me encuentro ahí, con mi enamoradito, chapándose a mi amiga del salón. ¡Oh, Dios mío! ¿Era tu amiga? Era mi amiga. Ese día yo entendí que las cosas no eran por las buenas. Ese día dije, ¿qué? Ah, no, se me murió el príncipe azul, se me murió la ilusión. Pero fuiste en la cara, ¿sí? No, pues yo es que yo, yo cuando era machibola era de namastada. Yo era machibola, yo iba sacando el carácter con la caída contra el piso, poco a poco. Claro, claro. ¿Tú no formarías una infidelidad? Mira, yo hace años atrás te hubiera dicho tajantemente que no. Pero hoy más que nunca y después de todo lo que he visto a mi alrededor, cosas que jamás pensé y cosas que sí por ahí intuía, creo que cada situación es un universo distinto. Creo que decirle a la gente, no, eso no se hace, es dictador. Porque tú no sabes lo que siente una persona, tú no sabes si realmente es un error. Ahora, tampoco me vas a venir a hacer la historia cinco veces, te metes una pata. Claro. ¿Entiendes? Sí, pero creo que hoy entiendo mucho más. Pero la verdad, la verdad, me costaría mucho. ¿Por la confianza? O sea, me costaría muchísimo. Yo no podría estar en una relación con alguien que no confío. Ahora, ¿a ti también te gustaría un hombre con carácter como tú o no? Sí, de hecho, a ver, tampoco con el mismo carácter. Si estás echando otra vez, estamos no. Si no sería, pero puedo, total. Pero sí, sí me gusta que alguien me digan, me encanta, en verdad, que me digan no. Porque no estoy acostumbrada, pues, en verdad. Porque, por ejemplo, en mi anterior relación con Gino, todo el mundo asumía que él era el suavecito. Eso es mentira. Es falsazo. ¿En serio, Gino? Es falsazo. Porque la voz no delata allí, ¿no? No, no es su voz. Eso no tiene que ver. Porque él tiene su carácter. Sí. Tiene su carácter. Y también me ha dicho no. Y me ha encantado. Ya, que... Derretida, derretida. Me gusta que tengan su personalidad. Pero próxima, pues, Gino. No, es un tema difícil. Matrimonio. Matrimonio, mi palabra bonita. Gina, yo sé que esto ya forma parte de tu intimidad. ¿Tú soñabas realmente con esta boda vestida de blanco, llegando al altar, así? Mira, yo sé que todas las niñas, desde chiquita, tienen esta ilusión, ¿no? De casarse, el matrimonio, el vestido. A mí lo que más me ilusionaba era el bufet, ¿verdad? Cuando Gino me pide matrimonio... Que nos acordamos de ese momento. Lo pasamos ahí en esas sentadas también. Pero luego con el tiempo, además de la ilusión que te da esta ceremonia, está la realidad. Y la realidad es que es un gasto fuerte, es un compromiso importante. Tienes que estar sumamente seguro. Y yo lo estaba, y supongo que él también. Pero no era mi prioridad. Yo no necesitaba un papel para sentir que yo tenía un compromiso con alguien en ese momento. Y ya tenía a mi hija, y tenía a mi familia. Entonces decidimos priorizar ciertas cosas que eran más importantes, ¿no? En ese momento. Pero me gustaría casarme. Estoy como con dudas. Claro, porque alguno se ve de repente, ¿no? Yo creo que pensar en matrimonio también es una motivación que viene de otra parte. Yo no tengo esa motivación en este momento. Cuando he tenido una relación, eso para mí, estar con alguien no puede estar dos meses, tres meses. Y decir, no, para eso estás ahí oculto. Visión. O sea, ahí, en la tenumbra. En la tenumbra. Entonces, realmente cuando quiero estar con alguien es un compromiso de verdad. Entonces, lo mismo me pasa con el matrimonio. Siento que tiene que ser un paso bien dado. Si no, no se hace. Gracias, China, por esta linda entrevista. La verdad que nos ha gustado porque has dicho la verdad. Nada más que la verdad, como siempre. Muy bien. Gracias, China. Gracias a usted.